Hoy por la mañana nos acercamos a Pesifa Punta Alta, estuvimos charlando con el secretario gremial de Pesifa, Nicacio Paz. Le preguntábamos qué iba a suceder ahora que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner había firmado el convenio colectivo sectorial para los trabajadores. Nicacio Paz al respecto nos decía lo siguiente. Nos encontramos con Nicacio Paz aquí en Pesifa. Ya fue firmado por la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner el día 2 de diciembre lo que es el convenio colectivo sectorial. El primero... Ah, pero la orden salió el día 2. Sí, exactamente, perdón. Ya lo firmó la Presidenta de la Nación, ya tenemos la herramienta legal como para poder negociar nuestros derechos. Ahora viene un periodo de 180 días, el cual es una parte primordial de la negociación porque se trata de reencasillar al personal, que el personal quede bien reencasillado y no tenga una merma en sus ingresos. O sea, eso es lo que va a buscar el gremio. Y bueno, esta negociación tendrá que pasar estos 180 días o tal vez más para que tengamos la certeza, digamos, de cómo va a estar reencasillado el personal, como te dije recién. Y bueno, tenemos las mejores expectativas. O sea, parámetros para el reencasillamiento, ¿qué sería? Que de acuerdo a las funciones de cada uno, o sea, de aquel personal que ejerza, por ejemplo, cierta jefatura en este momento, le sea reconocido el suplemento, por ejemplo, condiciones laborales, digamos, todo lo que es la nueva normativa reglamentaria, bueno, esa sería la generalidad de lo que se va a tratar. Una persona que está en el módulo 28, 29, que llegó a la categoría más alta, pero no tiene título de profesional, ¿en qué grado quedaría? Bueno, habría que ver los años de antigüedad, faltan definirse el tema de los tramos, que no está definido todavía, de acuerdo, digamos, al grado donde va a ser la proyección dentro del nivel que le ocupe. Y se va a definir, como te dije, en estos 180 días, eso es lo que se va a negociar también. Como te dije recién, el mejor reencasillamiento para todos y que si llega a haber anomalías en el reencasillamiento, se hagan los recursos que correspondan para que esa gente se la ubique como corresponde. O sea que por lo pronto hay que esperar estos 180 días o más, como decías, y después de ahí recién estarían viendo qué. Exacto, no queremos tener una política futurista de que con tal persona va a pasar esto, con tal persona va a pasar lo otro. Y vemos, como te dije hace un rato, que las expectativas son las mejores y esperamos cumplimentarla de la mejor manera con esta negociación que van a llevar a cabo los tres gremios con el Estado de empleados, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Nicás. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.